¿Qué pasó guapetones? ¿Cómo les va hoy? Pueden imaginar que a mí me está yendo más que de maravillas con el anuncio reciente del nuevo remake de Resident Evil 4. Y claro, podrían pasar a pensar en realidad que estoy subiendo el video hasta tarde porque realmente el primer trailer y confirmación del remake lo vimos hace ya casi dos semanas. Pero justamente ayer sacaron un video nuevo en donde los mismos desarrolladores comentaban algunos de los aspectos que pudimos ver en el trailer del juego. Específicamente hablaron del cambio general a la atmósfera que le están haciendo al Resident Evil 4 que todos conocemos y me pude dar cuenta de muchas otras cosas bastante interesantes mientras veí el trailer como unas 15 veces por hora. ¿Soy un enfermo? Pues quizás, pero aquí lo que vale es la información del juego y de eso tengo bastante para ofrecerles. Así que dejémonos ya de mamadas con este intro y... Dale play a esa verga. Primero que nada, creo yo que lo más importante de todo esto es nuevamente recordarnos todos cuándo es que va a salir este juegazo. Tenemos que tener más que claros que es realmente uno de los remakes más esperados de todos los tiempos. También quiero hablar acerca de si en realidad era necesario un remake o no, pero eso lo dejaremos para luego. 24 de marzo del 2023 para PlayStation 5, Xbox Series y para computadoras a través de Steam. No sé ustedes, pero a mí me parece que está demasiado lejos esa fecha. Y está demasiado lejos porque según lo que pude ver en los trailers, realmente a este juego le falta muchísimo desarrollo. Y si les soy sincero, me parece más que perfecto que pongan la fecha de salida a un año próximo. Porque lo último que todos querríamos sería recibir y comprar un juego a precio completo y que nos den una experiencia que solo esté medio terminada. Me parece lógico que nos pongan a esperar al siguiente año si saben que su producto todavía le falta bastante trabajo. Porque seamos honestos, el remake del Resident Evil 2 fue increíble. Sin duda alguna fue un tremendo juegazo y el del 3, aunque tuvo sus problemas en general, fue bastante accesible también. Quizás faltaron muchas partes, escenarios y cosas del original, pero en general fue bastante aceptable. Lo que quiero decir con todo esto y repetir es que así se tarden ese año y que salga. El año que viene me parece bastante perfecto si logran traernos un juego que realmente esté completo y sea perfectamente fiel al material base. Lo primero que me pude dar cuenta apenas segundos luego de haber comenzado a ver ese primer tráiler es que nos quieren traer de vuelta al terror con este nuevo remake del Resident Evil 4. Y realmente no podría estar más emocionado. Mira, Resident Evil siempre fue una franquicia de survival horror. Siempre estuvo bastante inclinada hacia el terror psicológico y a ponernos en situaciones de las que realmente nos costara salir. Todo esto poco a poco fue cambiando luego del Resident Evil 4 cuando se dieron cuenta de que la gente lo que quería era reventar zombies con lanzacohetes y caerse a piñas con piedras de 10 toneladas. En el Resident Evil 7 vimos que hubo un cambio radical y para mí fue un cambio más que perfecto. Nuevamente nos llevaron y nos hicieron sentir un verdadero temor al estar jugando. En el Village lo repitieron y en este caso creo que están haciendo ese remake específicamente para que se apegue más a lo que Resident Evil realmente es, a sus orígenes. En donde nos daba miedo saber qué había detrás de ciertas puertas pero de igual manera las cruzábamos porque más nos llamaba era el interés de conseguir una nueva arma o de quizás encontrar un nuevo lugar para guardar. Todos sabemos que de esto es que Resident Evil realmente se trata, de jugar con la mente de la persona que está jugando el juego, de incentivar a los jugadores a siempre querer explorar más aún así estés cagado totalmente de miedo, de resolver los puzles que poco a poco nos aparecían y por sobre todo, hacer todo esto mientras reventábamos a los malditos zombies a punta de plomo limpio. En cuanto a la historia, estoy esperando que este sea un remake completo. Con esto no me refiero a que quiero que quiten a Saddler, a Ashley o a Ada. No, todo lo contrario. Y esto es algo que realmente yo ni sabía, pero la historia del Resident Evil 4 original, debido a todo el proceso de creación del juego y el poco tiempo que tenían, tuvo que hacerse en solo 3 semanas. Imaginen eso, escribir un juego completo en solo 3 semanas. No tiene mucho sentido. Y cuando analizamos la historia del juego original, nos damos cuenta exactamente en dónde es que están los fallos. Hay demasiadas cosas que se dejaron de lado a lo largo de todo el juego, demasiados personajes a los que les faltó exploración, demasiados lugares que pudieron ser explorados de maneras más profundas y que terminaron solo siendo escenarios en donde reventábamos zombies. Y justamente esto es lo que espero que con este nuevo remake cambie totalmente. Que le pongan el verdadero tiempo necesario y suficiente al juego para que al final, como lo dije hace unos minutos, recibamos un producto realmente terminado con una historia que de principio a fin se encargue de atraparnos. Que nos haga sentir realmente como si estuviésemos en España siendo perseguidos por los malditos ganados, mientras nos insultaban y nos decían que estaban detrás de nosotros. ¿Acaso eso no es lo que todos queremos? Que se apeguen al juego original. Claro, pero que mejoren las cosas que poco a poco pueden ser realmente mejoradas del juego. En el trailer me di cuenta que Leon también tendrá el mismo atuendo del original, porque en el principio podemos verlo con una chaqueta mientras se acerca a la primera cabaña que nos encontramos en el original. Luego, mientras avanza el trailer entre uno de los cortes, lo vemos en medio del lago en donde nos encontramos al hijo de Moby Dick con cáncer de piel, lo vemos acostado en la lancha seguro luego de haber terminado la pelea y lo vemos exactamente con el atuendo que él usa luego de haber sido capturado por Mendes. Que si recordamos, realmente es la misma ropa, solo que en este caso la chaqueta ya no la estaría utilizando. Y en cambio solo quedaría con las bandoleras para colocar sus armas y la franela normal que siempre utilizó. Según lo que pude ver a través del trailer, también me di cuenta que el juego realmente está en una fase de desarrollo bastante inicial. No quiero decir que está casi que crudo ni nada por el estilo, pero por el tipo de trailer que nos dieron en donde realmente no vemos absolutamente nada y solo uno que otro pequeño sneak peek, llegué a la conclusión de que es porque no han trabajado tanto en el juego y quizás por eso también es que la fecha de salida esté pautada para el año que viene. Solo vean esta escena, no es por nada, pero parece como las escenas que algunas veces podemos ver en juegos que son desarrollados por personas independientes. No me refiero a que el resultado final será malo, nada que ver. Si no me estoy refiriendo a que actualmente en realidad no tienen mucho del juego y diría yo que más o menos van como por el 30% del desarrollo total de este Resident Evil. En cuanto al motor gráfico que estará utilizando, creo yo y supongo que será el RE Engine, que lo podemos recordar por haberlo jugado a través del Resident Evil 7, el Resident Evil Village y que también lo pudimos ver a lo largo del nuevo juego de Devil May Cry. Nuevamente, claro, nos ponen en tercera persona y en realidad eso creo que nunca iba a cambiar ya que sería algo totalmente capaz de distorsionar la percepción que todos tenemos del juego. Y si tengo que decir algo que me encantó desde el principio realmente fue el diseño de los pocos escenarios que nos mostraron en ese trailer. Sin ir muy lejos el gameplay comentado que les he estado mostrando a través de este video, vemos como cambia total y radicalmente todo el diseño de la primera parte del juego. En el original, aunque era tarde, realmente se veía todo de día. El lugar estaba demasiado iluminado y en ningún momento lograba causar ningún tipo de terror, sino hasta entrar a la cabaña y darnos cuenta de que el tipo que se encontraba adentro era un enfermo mental que quería despedazarnos y bailar desnudo encima de nuestros cadáveres. En el caso del nuevo remake, todo esto cambió, nos ofrecen unos ambientes realmente sombríos, capaces de hacernos pensar en si queremos avanzar a través del juego o si queremos quedarnos atrás unos momentos para descansar la mente y recuperar nuestras ganas de seguir jugando. Y justamente eso es lo que un Resident Evil tiene que ser, tiene que retar a nuestra mente, hacernos mejores jugadores, tiene que poco a poco incentivarnos a seguir jugando. Tiene que en un principio mostrarnos escenarios imposibles de superar que luego, al terminar el juego, bien sea porque hayamos crecido mentalmente o porque nuestro arsenal sea más potente que un Call of Duty, que veamos atrás a esa primera escena que tanto miedo nos dio y que sepamos que podemos pasarla en ese momento, casi que hasta con los ojos cerrados.